¡Muy buenas herderos! Soy Copurista y os doy la bienvenida a Templo del Tiempo. Estamos en un nuevo episodio de Tinkerros y Rupilán, episodio número 18. No tengo muchas más rupias que otra vez. Es cierto que sí que he farmeado bastantes rupias, ¿de acuerdo? He estado haciendo pociones y mierdas de esas y las he vendido. Pero no he farmeado demasiado porque... O sea, sí he farmeado demasiado, pero lo que he hecho ha sido comprar algunas recetas, como las que me ofrecía el chef y tal. Aquí os la puedo enseñar ahora. Notas, recetas... Tengo de recetas nuevas. Tengo, 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 tengo el River Alí, que realmente no es demasiado complicado de conseguir y me dan creo que 300 rupias por cada uno, lo cual está bastante bien. Y aparte también tengo la sopa marinera. La sopa esa que me decía el tío que yo le di un montón y me dijo que no, pues por fin la he conseguido. Creo que me ha costado unas 3.000 rupias, 3.500 más o menos. Pero que vamos, que no puedo hacerla porque el pulpo salado este no sé dónde conseguirlo en el Fangal. Creo que este es el Fangal, ¿no? O sea, que a lo mejor puedo conseguirlo aquí. No sé, no tengo absolutamente ni idea. Pero en teoría... Pues bueno, ahí está, ¿no? También me han dado, o sea, al entregar la receta esa nueva, que es una especialidad, me han dado una carta. O sea, me han dado una carta aquí. Una carta con una estrella dibujada. No tengo ni idea de para qué es, ni para qué sirve, ni nada. Ni siquiera puedo venderla, ni nada. O sea, está ahí y ya está. Hemos vuelto por aquí, ¿de acuerdo? Mi propósito, mi propósito es llegar a donde los guardias para poder tener un guardia y enfrentarme a las abejas, ¿de acuerdo? A las malditas, malditas abejas. Y en teoría, en el episodio de hoy lo que vamos a hacer es conseguir el guardia, matar a las abejas y destruir las cosas esas que hacen que haya un pestazo horrible en el sitio este, ¿de acuerdo? Así que, vamos a ello. Vale, aquí están las abejas, pero vamos a pasar de ellas completamente, ¿de acuerdo? Porque ahora mismo no me puedo enfrentar con tres. Es que no puedo porque voy a perder un montón de rupias y me van a apelizar. Y no quiero ni que me apelicen ni quiero perder un montón de rupias. Lo que sí quiero es intentar cartografiar esto aquí porque creo que se puede, ¿no? O se debería... ¡Ahí está! Vale, bien, 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 bien. Colmena, vale. Ahora vámonos corriendo aquí. Vámonos de aquí corriendo. Corre, 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 corre. Vale, 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 vale. Vale, en teoría, si vamos por aquí abajo, creo que deberíamos de poder llegar, o sea, por aquí abajo, derecha y arriba. Y creo que deberíamos de poder llegar a... a lo de los guardias, ¿de acuerdo? Tenemos el guardia ese del tambor, que realmente no es que me haya hecho mucha gracia. Y los cerdos estos... ¿Qué me dan los cerdos estos? ¿Me dan carne picada o me dan un nuevo tipo de carne especial? Y la cosa esa rara, ¿qué hace, tío? Me quitan veintipicos. ¡Uh! Me quitan una barbaridad de rupias, ¿eh? ¿Te mueres ya? Vale. ¿Esto qué es? ¿Sankete? ¿Fucsianita ponía? Ni idea. Pero por la fucsianita, tío, yo que me ayudaran bastante, ¿no? Vale, vamos por aquí. O los pájaros esos no me gustan nada. Puedo lanzarles la bomba y ya está. Y que se mueran. Muérete, muérete. No muere, ¿no? No. Y creo que paso. Vale, aquí también tengo que... Vale, 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 vale. Vamos a ver si es por aquí por casualidad. Dime que sí. Dime que sí. Explota. Vale, perfecto. No, no, se abeja la, se abeja la, se abeja la, se abeja la, se abeja la... Que esto después se lo enseñamos a la abuelita y nos da ropitas. Vale, rueda de ardillas. Es verdad, hay una ardilla ahí dentro. Hace al. ¡Oh! Ajo fuerte. Vale. Será porque va a usar gimnasio y pues es un ajo fuerte. Ja, 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 chiste, chiste. Se disfruta. Vale, vale, vale. Ahora, ahora, ahora. Corre, 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 corre. Vale, 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 vale. Cuidado con las abejas. Bien, imagino que será por aquí. ¿No es por aquí? ¿Qué dices? Entonces, ¿por qué estoy...? Me cago en... Por aquí fui en el anterior capítulo, que no podía pasar por aquí. Vale, 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 vale. Ya más o menos voy pillando el mapa, ¿eh? O sea, más o menos me hago... Ah, como es el mapa. Tenemos que ir por aquí. Esquiva los patos, esquiva los patos. Vale. Y... ¡Oh! Aquí. Por fin. Me tienen un guardia, no me lo creo. ¡Uh! Cofre. No puedo abrirlo. ¡Ah! Interesante. No, o sea, yo paso esto. O sea, este... El pirata este del tambor no me ha gustado nada. Y esta chica parece sexy. ¿Quieres pagar mi comisión? Sí. Quiera pagar tu comisión y nada, solo da tu comisión. ¿50 rupias? Estoy dispuesto a emprender cualquier tipo de aventura. Victoria. Hombre, el nombre suena bien. Victoria no es derrota. Menos mal que no se llama derrota. Vale, le he dicho 700 y vas que chutas, ¿no? Tengo 800... Sí, yo creo que es un 700. ¿Victoria? Victoria. Ahí, eso. ¿Solo eso? Uf, por los pelos, pero me conformo. Vale, bien, 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 bien. Eso es bueno, eso es bueno. Has contratado a Victoria. Espero que esta sea buena, ¿eh? O sea, espero que tenga buenos corazones y que ataque siempre. Porque es que el tambor no atacaba nunca. Tiene un pasivo de mierda. Este quiero que sea activo. Este quiero que reviente. Mirad los corazones de la chica, ¿eh? Tiene un montón, ¿eh? O sea, esta nos va a venir muy, 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 muy bien. No llores, hombre, no llores. Te puedo cartografiar, ¿verdad? Vale. Fíjate que, sapito. Este mapa es tan grande, de la ciénaga, tío, que aunque consiguiese todo el mapa, no lo vendería, tío. Aunque hubiese un pastón, pero es que, tío, el mapa es muy grande y me hace falta, me hace mucha falta saber dónde estoy, tío. Es que mirad esto, tío. Es que es enorme. Es que es enorme. Eso dijo ella. Vale. Por aquí está destruido, así que perfecto. Vale, ahora sí que podemos ir a por las abejas. Y vamos a ir a por ellas. Ha llegado la hora de nuestra venganza. Tú, yo te ayudo. Muestamente hay una con una con una abejas. Vale. Vale, vale, vale. Tú tranquilo que son mías, son mías. Y espero que el tío ese me dé rupias por destrozarlas a las abejas, ¿no? O sea, digo yo que me dará rupias, ¿no? O sea, no me jodas. Aquí me van a quitar rupias como, como vamos. Como si fuesen gitanas las colegas estas. Vamos. Vale, pierdo cuatro rupias si pelo con la tía, ¿eh? Pierdo únicamente cuatro rupias contra dos abejas. Claro, contra todas estas. Veremos a ver. Unas cinco, cuatro, cinco rupias. Vale, bien, 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 bien. Pierdo muchas menos que antes, ¿eh? Pero que muchas... Y las mato mucho más rápido. Vale, aquí fue donde morí, creo. Pero esta vez va a ser diferente. Esta vez es diferente. Y tan diferente, madre mía. ¿Hay más? No, no. Vale, ya, ya, ya. ¡Hala! ¡Es increíble! Gracias a ti ahora puedo verla por dentro. Muchas gracias. Toma esto, es por las molestias. A ver. ¡Tres mil rupias! ¡Ole! Bueno, te puedo entrar a la comida. ¿Quieres venir conmigo? ¿Es una proposición sexual? Vale. Hacemos un trío con Victoria. Realmente no me... Me da asquito, tío. ¡Uf! ¿Qué pasa? Este es un momento muy emocionante. ¡Mira qué maravilla! Una preciosa ejemplar de la abeja reina. Nunca pensé que fuera tan grande. Eso dijo ella. La abeja reina está cada vez más débil. No resistirá mucho. ¿Qué le pasa? Me da penita, tío. Piazo de aguijón, eh. Te lo traduzco. Las flores se han marchitado y mis obreras no pueden recolectar polen. ¡Es muy serio! La abeja reina podría morir si esto sigue así. ¡No podemos permitirlo! Tenemos que salvar a la abeja reina. Quiero que la única forma es hacer que el campo de flores vuelva a florecer. Por favor, ayúdanos a salvar a la abeja... La vida de la abeja reina, te lo ruego. ¿Qué podemos hacer para que las flores vuelvan a brotar? Pues imagino que destruir las cosas esas, ¿no? ¿Puedo hablar con vosotras, no? ¿Decís algo además de... Bzz, bzz? Bzz, bzz, bzz. Bzz, bzz. Sinceramente, creo que... Bzz, 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 bzz. Vale, pues tenemos que destruir las cosas esas, ¿de acuerdo? Que realmente no sé dónde están y ni cuántas son. Pero hay que contarlas. Ahora estoy mucho más seguro. O sea, ahora que tengo a la chica esta, voy bastante más seguro, sinceramente. En los cénagos hay insectos que pican. Ten cuidado. Ya, son como mosquitos o algo por el estilo. No sé lo que son, pero vamos, que sé que pican y me quitan rupias. Vale. ¡Uh, uh, 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 Cartografiar. Cartografiar. Pues no te cartografíes, no te... Ala, vamos para adentro. ¿Qué habrá aquí dentro? ¿Quién eres tú? Solo a un idiota se le ocurriría colarse en el laboratorio de un científico. ¿O es que buscas algo? Tendrías una buena razón para venir a molestar al ilustre Doctor Botella, ¿no? ¿Doctor Botella? Oh, ya veo, eres poco alador, ¿no? No pasa nada. Un genio como yo puede leer de la mente... ¿Qué? Escucha atentamente. Yo fui el descubridor de los famosos botes vacíos. ¡Oh! Así que este es el clave de las botellas. Veas, en algunos metí unas cartas con destellas dibujadas. Es una forma de demostrar mi amor por los botes que tanto me gustó crear. O sea, ¿este es el que iba con las cartas en los botes? Por cada carta que me traigas te daré un magnífico obsequio. ¿Eh? Oh, eso es. ¿La carta? Ah, o sea, la carta que me dieron... ¡Oh! ¡Qué bueno! ¿Cuántas rupias me da? Dame, dame muchas rupias. Dame muchas rupias, por favor. ¿Una carta estrella? No se encuentra todos los días. ¡Qué suerte! Había pensado en regarte mi libro. Alguien voló sobre el tapón del bote. Y voló. Y yo volé de él. Pero no creo que alguien como tú sepa apreciar. A lo mejor toma esto. Coral... Coral adulto. No voy a darme, yo qué sé, 50.000 rupias. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. ¿Te imaginas que era eso? Lo mejor de los botes vacíos es su sencilla interfaz. Hasta un zoquete sabría usarlos. ¿Entendéis a qué me refiero? Basta con tener una mano para sujetarlo y listo. Yo creo que esa... Bueno, lo anterior ha sonado muy mal. Pero no quería pararme otra vez en eso. ¿Por qué? Da igual. Yo creo que esa es una característica muy funcional. Vale, pero ¿puedo salir de aquí, por favor? ¿Me dejas? ¿Me dejas a...? Bueno, si no te importo, déjame solo. Vale, pues cuando encuentre más cartas, pues iré ahí, supongo, ¿no? Pero vamos, no sé exactamente para qué quiero el Coral adulto ese. Si podría venderlo, si será para algún tipo de receta. Yo creo que podré venderlo por bastante precio, ¿no? No sé, 500 rupias, 1.000... No tengo ni idea, pero espero poder venderlo por un buen precio. ¡Esto lo contamina todo! ¿De dónde provendrá? Hombre, con esa nariz como para no olerlo, tío. Me cago en la leche que piensa su nariz. Eh, aquí están los cerdos estos, vale. Y aquí estaba el primer... Cosa de esa rara que suelta gas. Ahí hay que encontrar los otros, que realmente... Miro el mapa y como no estén muy a la derecha... No tengo ni idea de dónde pueden estar, así que vamos... Todo a la derecha que podamos. ¡Billa, pero ¿qué haces? Me dan bombifrutas y las matamos. A por ellos. Pero esto es para cocinar o lo puede explotar, tío. Porque como lo pueda explotar va a ser muy, muy bueno, ¿eh? Vamos a intentarlo. Objetos baúl, baúl... Eh, no. Suspecto ya denota una gran parte de su peligrosidad. No la acerques al fuego. Ya a ver lo que hago con esto. Vale, tenemos que coger un... Una bomba, ¿eh? Te imagino que con esta aquí valdrá, ¿no? Corre, corre. Y ya, ten cuidado. Vamos. Vale, perfecto, perfecto. Sí, nena. ¿Bichos? Vale, los bichos se han ido. Eh, por aquí... Vamos a ir por abajo primero. A ver qué es lo que encontramos. A lo mejor... Eh, para, para, fuera, fuera. Me voy. Nos vamos, nos vamos. Tranquilo, tranquilo que nos vamos. Que nos vamos. Nos vamos. Vale, bien. Es la primera vez que tengo una chica de guardia, ¿verdad? O sea, antes siempre eran... Hombretones. Ahora por fin tengo una chica que me defienda. Es lo que siempre he querido. Es mi sueño hecho realidad. Ah, vamos a por estos patos, va. Por aquí me suena de haber estado ya, ¿verdad? ¡Oh! Que me dan. Garra explosiva. Eso es muy bueno, eh. La garra explosiva es muy buena. ¿Qué pesado es ese, tío? ¿Qué me dices? Ah, por los patos. ¿Por qué huyen de mí? Se ha cargado al pato de un espadazo. Ha sido cosa mía. ¿What? Gelatina. La gelatina aún no... No lo he dado. ¡Wow! Demasiado uso. Eso no creo que pueda romperlo con una simple bomba, eh. Ni de coña. Ni de coña. Vale, aquí tienen toda la pinta de que tengo que usar la pala. Pero toda la pinta. O sea, toda... Toda... Toda la pinta. Ya he encontrado varios sitios así, eh. Ahí está, vaya. No sé qué me dan aquí. Hubo un sitio donde me dieron una receta, creo. Aceite cenagoso. Vale. ¿Y puedo hacerlo? No creo que puedo hacerlo, ¿no? Recetas... Aceite cenagoso. ¿Y es una... Es una especialidad o es... Especialidad? Vale. Bien, 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 bien. Chanquete, seis, costillas, carne magra y cartín. Vale, puedo conseguir todo eso. Y además lo puedo conseguir en la ciénaga, eh. Pues estaría en conseguir esta especialidad, eh. Porque creo que me pueden dar bastante dinero por esta especialidad. Y de hecho me pueden dar algo también aparte de dinero por venderlo. Porque, por ejemplo, cuando vendí una especialidad me dieron la carta estrella esa. Vale, aquí me dan otra bomba con la que puedo romper el qué. En teoría hay que poder romper con esa bomba. Eso de aquí... Eso de aquí no puedo usar porque no llego. O sea, ni de coña. No llego ni de coña. Allá arriba hay otro. Vale. Eso tengo que romperlo por huevos, eh. Vale, ahí hay una roca. Ahí hay otra. Vale, 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 vale. Tenemos que ir poco a poco. Tenemos que ir poco a poco. Aquí mejor que la otra bomba. Con esta explotamos la que está allí. Venga, dime que llegas. ¡No! Los militas abejas. ¡No, no, no, no! ¡Oh, qué bueno! ¡Muchas gracias! Compañera. La otra está allí. Vale, venga, va. Podemos. Podemos, victoria. ¡Corre! Vale, bien, 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 bien. Vamos bien, eh. Ya, esa es la última ya. Vale. No sé si puedo atravesar esa piedra de ahí. ¡Ahora, ahora, ahora! Vale, perfecto. Y aquí... Está esta bomba. ¡Bien, bien! Vamos. Y a ver si con esto ya se limpia lo que es la ciénaga, tío. Vale, ¿y se limpia? No, faltaría uno más, eh. Falta uno más. Vale, vale, vale. Por aquí abajo, por aquí abajo. Puedo bajar por aquí, puedo bajar por aquí. Bajamos por aquí. Esto lo voy a cart... Aquí ya estuve, ¿verdad? Aquí me suena de que ya estuve, pero esto no lo llega a cartografiar. ¿En serio que no puedo? No me creo... Que no se pueda cartografiar esto, tío. Pues nada. Tendré que... Hacer que primero esté vivo, por así decirlo, y después cartografiarlo, ¿no? Porque ahí parece que está bastante muerto. Pero bueno, así no parece que por aquí esté lo que yo quiero. No, aquí no está. Niña, ¿tú qué haces ahí? ¡Ayúdame! Ahí, 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 ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está el último. Vale, ¿y cómo? ¿Qué? ¿Cómo entro ahí? ¿What? Vale, ahí hay una roca que... Que... O sea, hay una roca que... Aquí está el sapito. O sea, estaba al lado del sapito y no me he dado cuenta, tío. ¿En serio? Vale, aquí está el pato. ¿Puedes matar al pato? Mata, mata, mata al pato. Ataca, a pato. Ahí está, corre. Que me dé la carne esa rara. Vale, aquí hay una bomba. ¿Pero qué hago con esa bomba? Es que ahí no pueden... No pueden traer ni de coña. Tiene que lanzarla desde lejos o algo. A ver, tengo que romper eso. Seguro, seguro. Vale, 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 vale. Vamos, con esto rompemos esa bomba. O sea, esa roca. Y hay una bomba. Y con esta bomba tengo que lanzarla ahí dentro. Vale, bien, bien. O sea, con esto... Sí, con esto ya va a estar hecho. Ahí va la tercera. Vamos a ver cómo se limpia el aire. Venga, 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 venga. Quiero el aire. Limpio, venga, venga. ¡Oh, qué bonito! El sitio es precioso, tío. El color es genial. Mirad. Tanta pega junta. ¡Qué asquito! Vale, pues ahora vamos a ir a hablar con la reina abeja. Y vamos a pedirle rupias, obviamente. ¿Cuántas? Pues supongo que le pidieron unas 10.000, más o menos, o así. Sí, vale, vamos a pedirle las 10.000 rupias. Y vamos a vender lo que tenemos del mapa a... A la señora esa. Y a vender lo que podamos, vaya. ¡Hola! Bien, has conseguido disculpar el gas y que las flores broten. Las abejas ya se han puesto manos a la obra y están trayendo polen. Seguro que la abeja reina no trata mucho de recuperarse con toda esta miel fresca. ¡Menos mal! Se vas feliz, ¿eh? Te lo traduzco. He salvado la vida gracias a ti. Te lo traduzco. Quiero recompensarte. ¡Una recompensa! ¡Qué bien! Si observa su cara, es fácil saber lo que piensa. ¡Ánimo! Vale, voy a pedir 10.000. Yo digo un 10... ...mil... Hombre, me gustaría tener 20.000, ¿eh? Me gustaría tener 20.000. Voy a pedir 10... ...11.000. Claro, ¿y si me dice que es demasiado, tío? ¿Y si me dice que es demasiado? Va, da igual. ¡Uy! Es que me quedo con el micrófono. Vea, usted le da. 10.000... Bien. Bien, ¿sabes qué tengo? O sea, 11.000. Tengo 20.592. Vale, ven. Ahora estoy más tranquilo. No se puede decir que esté recuperado totalmente. Pero no tardará mucho en recuperar sus fuerzas. Pronto estará de nuevo surcando el cielo azul con la bolilla de sus alas. ¿Cómo me gustaría que me llevara en su espalda? Si tú lo dices. Vale, lo que vamos a hacer ahora... ...es... ...eh... ...volver a casa. Vamos a hacer pociones. Vamos a vender todo lo que podamos. Y... Un momento. ¿Esto puedo darle caña con el cartógrafo? ¡Sí! Bien, bien. Vale, pues también voy a ir a otro sitio que no podía. Porque ya mismo tendré el 100%, ¿no? Así que también... Sí, sí, sí. Y si al final... ...puesto que ahora tengo esto hecho... ...y a lo mejor no vuelvo nunca más... ...eh... ...vendo el mapa. Pero vendo el mapa del tirón. Yo le dejo que se pelee. Ya le daré tinglina para que se recupere. Pero vamos. ¡Madre mía con la tía esta! ¡Madre mía! Vale, ¿veis? Ahora sí. ¿Esto me dará algo? ¡Agua marina! ¿Me das más? ¿No? Y esto es un hada, ¿no? Parece un hada, tío. ¡Qué guay! Vale, ahora sí vamos a cartografiarlo. Por supuesto, lo cartografiamos. ¿Y si daría el 100% del mapa? Y nada, me cago en la leche, ¿eh? Ahí está. Vale, vale, vale. Vale, ¿es el 100%? Dime que sí, dime que sí, dime que... ¡Sí, mapa completado! Vale, me van a dar un pastón por esto, ¿eh? Pero que un pastón. Vale, he estado viendo las pociones que puedo hacer y no puedo hacer ninguna poción. Así que nada, no hago pociones y ya está. No tengo nada para vender, no. No, vale, simplemente voy a los dos mapas y ya está. Porque aquí tampoco he encontrado nada. He encontrado joyas, así que también vendemos joyitas. Ahí está. 80 por la guamarina nada más, tío. Pensaba que me dirías algo más. Que por cierto, me han dado el coral, ¿es cierto? ¿El coral? ¿A quién se le puedo vender el coral, tío? O sea, ¿a quién puede querer ese coral? Vamos a buscar a alguien. Vale, la mamá de chico quiere el coral y son 3.000 rupias. Todo tuyo. Todo tuyo, sin ningún problema para ti, mamá de chico. Yo, a mí, no te preocupes, que no es todo tuyo. Vale, ahora vamos a lo bueno. A mostrar todo el mapa y a venderlo. 400 rupias. 1.200 rupias. 640. 960. ¿Y qué más? 1.200. Vale, 28.000 rupias. ¿Cien haga completado? ¿Y cuánto? ¿Por cuánto me te lo compro? 4.600 rupias. Sí, 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 señor, sí, señor. Vale, vámonos a... Que vamos por aquí. A ver si hago por aquí. Eh, vale, está ahí Abba. Vamos a ver si Abba dice algo. Hola. Siempre estamos de pelea. De tal palo, tal astilla. Vale, lo siento. Vámonos. No sé si hablando con los chicos esos tendré alguna misión, pero por ahora paso un poco de ellos. Vale, vamos a lo importante. Vamos a dar aquí unas cuantas rupitas. Vamos a dar... Es que no me creo que era así. Eh, 28.000. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Venga, venga, venga. Dime que es suficiente. Dime que es suficiente. Dime que es suficiente. ¿Eso es un sí? ¿Es un sí? ¿Es un sí? Sí, sí, siguiente nivel. Me llevo 40 minutos grabados. Este episodio o va a ser muy largo o lo voy a cortar muy bien. Porque si no, madre mía. Sube, 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 sube. ¿Por qué se me ha abierto Cortana ahora? Cortana, quita. O sea, se ha abierto Cortana. ¡Wow! Nivel 6. Altura 1.120 metros, tío. Vamos a ver con qué nos sorprende ahora Don Rupia. Antes era de oro. Y a ver con qué nos sorprende ahora. Bueno, no sé hasta qué punto eso es mejor que lo que está pasando. Antes era completamente de oro, ¿no? Ahora es súper elegante, ¿vale? Pero antes no se lo veía más... Como con más dinero, no sé. Oro es tú. O sea, ya como en plan... Eres tú. ¿Cómo va todo? La torre ya tiene una altura impresionante. Estoy muy sorprendido. Recuerdo cuando era joven y ni paraba a comer cuando trabajaba sin descanso. Ya sabes que en Rupiolandia no tendrás que trabajar nunca más, ¿verdad? Ahora preocúpate de ahorrar Rupias. No te arrepentirás. Brindemos por Rupiolandia. ¡Salud! Yo no sé ya con qué nos va a sorprender el colega de este. Ya se escucha este el viento por aquí, ¿eh? Vamos a ver cuál es el nuevo sitio. ¡Fangal! Vale, aquí está el fangal. Y nos faltaría el fangal. ¿Esto ya está o algo más? Yo creo que ya está, ¿no? ¡Wow, cederos! Esto cada vez se pone mucho mejor, ¿eh? En fin. Voy a cortarlo ya porque creo que va a ser bastante largo. Así que nada, cederos. Espero que os haya gustado este episodio. Y nos vemos en el próximo aquí en el Tiempo del Tiempo. ¡Que la Trifuerza os acompañe!